¿De dónde salió el nombre Hacienda Baja Las Estrellas? Pues nosotros pegamos a buscar un nombre y estábamos de Tres Palmas primero. Era de Tres Palmas, porque había unas palmas aquí, tú las ves que son bien lindas, y hay tres allí y se ven de lejos. Pero ya supimos que ya alguien tenía ese nombre en el país, en Puerto Rico tienen Tres Palmas. Y lo mejor aquí de noche, que uno viene aquí y se ve todas las estrellas. Cuando está la noche clarita y una cosa preciosa, cuando la luna alumbra completamente, que esto se ve clarito. Ahí están las chinas, es primera. Están buenas las chinas. Están buenas las chinas. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show, musical, cómico, teatral y mucho más. Vine aquí y conocí a una señora que tenía tres hijas. Y oí que estaba en un lugar, vine a ver el lugar. Esto era una naturaleza, una casita de madera que se había caído, que estaba como dobla y caída para adentro. Y vine aquí y me enamoré y vi una visión de allá, lo que había en los cables en el puente ese, no había puente. Y vi la visión y me ofrecieron un precio, y no te puedo dar esto, pero te puedo dar esto. Orlando Arce, que ha creado un proyecto tremendo aquí en el sector Villapérez del barco de Yahuéca de Adjuntas, Puerto Rico. Don Orlando Arce nos va a dar un tour primero del hotel y luego vamos a conversar completamente la historia. Don Orlando Arce, el nombre del negocio se llama Hacienda Bajo las Estrellas. Nos acompaña también Ilda Marí. Ilda Marí Soto, empleada del lugar. Vi la visión que quería hacer un resort. Y ahí empecé a tumbar y trabajar, y hace tres años estoy haciendo la piscina. Quiero hacer un balocesto, un ball ball, un gym de salpesa, un juego de torches arriba, paintballs, como se dice. ¡Oh! Ok, quiero hacer eso, quiero hacer un salón de boda, un restaurante acá arriba, que va a ayudar con la comunidad, porque aquí los jóvenes no tienen trabajo, pues yo quiero ayudar a la comunidad para que vengan, trabajen y se gocen y haga algo nuevo en Puerto Rico. Orlando Arce es un bombero profesional que trabaja en New Jersey. ¿Está a punto de retirarte? Yo soy el comandante en Firefly, en el departamento de fuego. ¿En New Jersey? En New Jersey, Newark. Y he estado 33 años. Ya me puedo retirar, pero prefiero estar los maños. ¿Y cuál fue la idea, el concepto? ¿Por qué quisiste hacer esto aquí? Cuando tuviste esta naturaleza, ¿por qué te inspiró? ¿Cuál fue la motivación? Yo en verdad no pensé eso, que iban a traerme a este tipo de proyecto que tengo ahora. Pero si empiezo algo, termino y sigo, porque para mí, tener dinero en el banco, para mí no me vale nada. ¿No me entiendes? Ese papel en el banco, alguien está haciendo dinero y así ya. Se me vino a la mente, vamos a darle este trabajo a la comunidad, vamos a hacer algo a la comunidad. Y empecé este proyecto, proyecto eso. Para ayudar a la comunidad, verdaderamente me gustaría tener 20 o 30 empleados aquí, cada día. Estamos ahora en la parte del proyecto que es más bien como un hotel boutique, digamos. ¿Qué tan grande es este hotel? Este tiene 7 cuartos de dormir, 4 baños, y los baños no son pequeños, son bastante grandes. Tengo para cocina, sala, tengo este, ¿cómo se llama? Interaza. 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 Que se pueden, este, al entrar aquí puede, si rentas, usa toda la casa, a mí, que usa la cocina, pues tenemos sirvientes que le da todo lo que le necesitan. Puedes andar por ahí, montar los caballos, montarte el cuadro. Puedes andar por la montaña, andar a comer un grupo de todo, aguacate, unos meis, caña. En esta gira que tenemos aquí, tenemos parte del Club Atlético de Ponce, y estamos con el presidente Andrés López, y al líder técnico Héctor Martínez. ¿Ellos quieren subirse a la montaña ahorita? Pueden irse, sí, se pueden coger por aquí, hay un montón de caminos de arriba. Este camino no está limpio, este sí, porque yo lo mando limpiar cada dos meses. ¿Quién más tienen aquí en el equipo? Tenemos a Félix, él es uno de los defensas del equipo, y tenemos a Gilberto, que es uno de los delanteros. ¿Y acá ya nos acompaña un profesional de Atlético? Walker Candelario. Ok, muchas gracias Walker por estar con nosotros. Espero que le gusten, que le gusten el lugar, y que digan, pasen promoción por ahí a los amigos, traigan a los amigos, a las familias, porque esto es de familia, esto no es una situación en el revolución, todo eso de fumar, no es que no se puede fumar. O sea, hay lugares específicamente en el sector de fumar que no molestan a la gente. Venimos para Junta. En mayo 28, a las 2 de la tarde, el equipo del Club Atlético de Ponce estará participando de la Liga de Verano. Será nuestro primer partido contra Autuado FC. Están todos cordialmente invitados a Junta en la pista atlética. Y luego que termine el juego, ¿vamos para dónde? Para la hacienda de Bajo las Estrellas. Así está bien. Ok, porque ya me enseñaron el cuarto, aquí en el cuarto, que si quieres quedarte con tu novio, te vas a casar, para estar un revolú no. Y espero que le gusten. Vamos a casar tronco. Vamos a pasar para acá, dale el tour, aquí está la cocina, que todo se ha terminado. Ok, con la luz prendida, todos jugando, porque nos sentamos acá para ver televisión. Todos los cuartos tienen televisión, tenemos cable, wireless, todo preparado. Estamos en una cocina que tiene una isla que mide como cinco por doce. Sí, algo así. Que es una comida muy cómoda, equipada completamente para personas que se quedan en el hotel puedan disfrutar de su propia comida si lo quieren, porque también ustedes proveen. Proveemos un desayuno, gratis. Si se queden aquí, vengan acá afuera, porque esto es una cosa linda aquí de noche. Para leer libros, o que la gente se ponen a leer la Biblia, o el domino, o la carta, pasar rato, y después quito quedar una cosa, preciosa, la tranquilidad de noche es una cosa belleza. Aquí no hay gente gritar, no hay más que nosotros. Estamos en la parte lateral de la cocina del hotel en sí, y aquí se ve el río, unas palmas, amplio parking, y un juego de domino aquí también. Sí, aquí es una cosa preciosa. Aquí en cuatro, nosotros nos he preparado para visitar. Aquí va a haber una barra, aquí va a ser una barita, es un baño, allá son cuatro dormidos. ¿Qué madera es esta? Esta nosotros la hicimos, porque en Puerto Rico no hay madera que nosotros para el piso, no hay madera fuerte, lo que venden son maderas que no vale la pena comprar. Entonces nosotros fuimos y lo inventamos nosotros, porque yo sé de madera allá afuera, y la cocimos, cortamos, todo esto. Había un lugar que para ponerle este piso me costaba 40 mil pesos. que querían que yo traía la madera, y se la compré, y la cortamos nosotros mismos. Es bien suave, es para andar sin media. Estos son los baños, mira, estos son. Estos son los cuartos, sí son bastante grandes, yo sé que en Puerto Rico los cuartos son pequeños, al menos para cosas pequeñas. La vista es linda. Anda. Esto es como un master room. Sí, es master room. Tiene un porche. Para que miren para afuera, mirad, para afuera, que ve la piscina, ve ese río, o sea, ve toda la propiedad. Ve ese río y escucha el murmullo de las aguas de río. O tenemos jacuzzi también. Sí. Mira, el cliente tuyo, el cliente tuyo, ya se ve. Voy a ponerla aquí. Los cuartos van a llevar una heberita chiquita por sacarlo. Si renta esto, pues tú ustedes, este, esto es tuyo, las jacuzzi, puedes estar abajo y sin todas las tí, solamente nada más. Si tiene acceso a la cocina, pero no va a tener esto, lo que viene es que se llama la señora y ella se cocina, se le da el servicio, café, lo que quiera, se bajan y vienen para atrás y ya limpian el cuarto, todo y todo. No tienen que hacer nada. Yo escuché un precio que me hablaron que es extremadamente económico. Sí, sí. Pero eso tiene que subir, ¿verdad? No, yo no estoy aquí para hacer mucho dinero, yo estoy para comprender con la gente que les gusten y que vengan. Alquilar la casa, ¿cuánto sería? En un cuarto, puede ser, yo vendo los chiquitos a $70 a la noche, porque eso es barato. Y el grande este es a $125 con chiscluse y todo. Pero le trae sirviente, le trae el desayuno, ¿ok? Y cualquier hora del día que quiera coger fruta, ahí está. Cualquier hora del día que quiera café, ahí está. Que si quiere ir a buscar algo, manda al sirviente o a los que están sirviendo. Que no necesitan que hacer nada, nada, absolutamente nada más que quedarse aquí, alejarse y dejarnos que nosotros lo cuide. Si quieren todo a la casa, aquí vinieron 20, se quedaron aquí 20. Y yo le cobre que eran como, alguien como verde, cobre como, eran como $65 pesos a semana cada uno. ¿Todos los cuantos tienen? Todo. Menos el chiquito suelo. Pero allá en fresco, de noche aquí hay un fresco baja $60, $65, que no necesita abanico. Lo que necesita es una frisa y las ventanas siempre se mantienen abiertas y no entra mosquitos, no entra nada. Cuando se alquila, esto está aquí alquilado, ¿hay personas también que pueden venir de afuera a la piscina? A la piscina solamente. Ok. Pero aquí adentro no se entra nadie. Ok. Aquí adentro no puede entrar nadie, solamente el que se quede y si tienen una familia que está aquí adentro con ellos. Ok. Nadie más. Este, una pregunta, aquí pueden ver dos familias alquilar, un cuarto de una familia y otro cuarto de dos familias. Sí, sí, sí. Pues si son unidos, si son una iglesia completa. Nosotros hicimos las camas, todo está hecho de madera, nosotros hicimos todo. Tenemos cámaras, seguridad, algo. ¿Ustedes cómo conocen o conocen a mí? Si traen algo, ustedes entran por grato, ¿ok? A la piscina, o cualquier cosa. No, creo que nosotros vamos a hablar con los muchachos del equipo que ya sé que les va a encantar esto. A mí, claro. Exacto, y yo creo que por lo menos... Se puede rentar también, se renta el puerto que nos va a pillar. Si traen 20, 30, se puede rentar todo y todo como un precio. Normalmente siempre son los 18 que vamos para los juegos y... Más la familia. Más la familia, más la noche, más la noche. Eso es lo importante. Yo creo que desde ahora, después del juego nos podemos quedar acá una noche por lo menos porque es verdad que estamos viviendo. Si pueden estar toda la casa, si quieren. Aquí hay dos cuadros también. Volando Arce, ¿cuántas personas están envueltas en este proyecto desde el principio? Trabajadores como 20, como 20 desde el principio y ahora hay 7, 8 siguen trabajando aquí. Fue difícil inicialmente empezar a trabajar y confiar, lograr confiar en gente, ¿verdad? Sí, bien difícil porque yo no conozco a nadie. No tengo un familiar que me ayude en lo que estoy haciendo. Me tiré ahí a pensar bien, pero gracias a Dios que se me va bien y me está saliendo bien, gracias a Dios. espero que Dios cuento que me ayude a terminar este proyecto. Yo creo que sí porque tienes un corazón bueno, se ve que tienes un corazón de afabilidad. Claro, habrá gente que quiere tomar ventaja de lo que tú haces, a que tiene que estar bien asesorada como persona, contabilidad, especialmente contabilidad y cuestiones de seguridad. Sí, yo cuento con, hay dos o tres que cuento acá que he conocido bien, que uno se llama Elpidio, que es el contratista que está trabajando siempre aquí. Cuento con mi hermano y unos cuantos que hablo, los que me suplen el material. ¿Cómo se llama tu hermano? Agustín. ¿Ese es Eddie o Eddie? Eddie. Eddie. Eddie, sí. Eddie. Sí, él está aquí siempre cuando no está él, estoy yo. Sí, entiendo que va uno está sueldo bien, el otro y están así. Así estamos. Sí, él se queda aquí más que yo. Se queda un mes y yo vengo aquí dos semanas, tres. Ok. ¿Dónde podemos saber más de ustedes? ¿Dónde la gente puede conseguir a través de, de hecho, agiterapia, pero ¿dónde más? Pues conmigo solamente el teléfono. O con mi hermano pueden venir aquí a hablar con él si necesitan cualquier información de la propiedad o cualquier cosa. Estamos en sector Villa Pérez de Bajruya Huecas de la Junta de Puerto Rico en la carretera 135. Sí, sí. Agiterapia está haciendo un esfuerzo increíble porque tenemos varias actividades contigo aquí. Una va a ser de la noche de San Juan el 23 de junio y tenemos varias actividades que si a usted le interesa saber más sobre lo que es la hacienda bajo las estrellas puede comunicarse con agiterapia.com y ¿de dónde salió el nombre Hacienda Baja Las Estrellas? Pues nosotros pegamos a buscar un nombre y estábamos de Tres Palmas primero era de Tres Palmas porque había unas palmas aquí tú las ves que son bien lindas y hay tres allí y se ven de lejos pero ya supimos que ya alguien tiene ese nombre en el país en Puerto Rico tienen Tres Palmas y lo mejor aquí de noche que uno viene aquí y se ve todas las estrellas cuando está la noche clarita y una cosa preciosa cuando la luna alumbra completamente que esto se ve clarito Tiene una piscina que es enorme ¿cuánto mide esa piscina? Esa piscina mide 35 por 60 60 pies Y además de que la piscina es grande el área ajeno de la piscina también amplísimo Sí, amplísimo hay para parquear y todo ahí te ve la montaña es una cosa preciosa Para llegar del hotel a la piscina hay un puentecito y hay una quebrada que pasa por debajo Sí La quebrada si puede pasa con jeep perfecto y el puentecito que no tenga miedo es un puentecito de jamaca que está fuerte y O sea estamos hablando que la quebrada que pasa por dentro de la propiedad llega a un río y ese río que usted pasa para llegar aquí a la propiedad tiene un puente de jamaca que eso es bien histórico y bien romántico también y tiene puede pasar en 4x4 jeep O caballo O caballo o a pie o a pie de todo y un segundo piso tiene billar en segundo piso tenemos billar exacto tenemos billar y ese área se renta para para suite 16 los quinceañeros birthday lo que sea espacio amplísimo para traer música orquesta grupo de música también y se va ya sabe que este lugar está disponible para entidades sea corporaciones o sea bodas o sea actividades x o y de grupos grandes y barato y barato y barato y con servicios de excelencia si si quieren rentar algo pues que vengan a hablar con nosotros que nosotros tratamos no de rechazar a nadie de a los precios y hablamos con la gente y tratamos la gente bien algo que se nos quede en el tintero algo que quieras comentar que no te he preguntado me gustaría que la gente vean que estamos aquí para ayudar a la comunidad no solamente para hacernos ricos tener dinero es para que la gente haga trabajo y hay un sitio donde la gente coja un sábado o un domingo que no estén haciendo nada o de noche que esto está siempre abierto se vengan para acá a gozarse la piscina a hablar a oír música a comer y a jugar el domino y pasar el tiempo está abierto siete días de la semana está abierto siete días de la semana desde las nueve hasta las hasta las diez de la noche el viernes y sábado hasta las una de la mañana pueden entrar y hacerse como si fuera la casa de ellos muchas gracias Lando gracias gracias para la revolución gracias 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 por ver el video.